Tefi, pues este mensaje es para ti. Probablemente pienses o sientas que he tenido desbalances inmaduros por parte de cosas que he hecho. Creo yo que lo he visto y lo he analizado. He tenido desbalances inmaduros donde realmente, pues sí, estoy chavillo, pues estoy chavillo. Y siento yo que por esa parte uno hace cosas que realmente no tiene que hacer, ¿no? Pero pues este mensaje te lo quiero dejar aquí en redes sociales. Ya sabes que hemos hablado, hemos convivido y realmente me interesaría conocerte más. Realmente me interesa conocerte más. Quiero conocerte más y espero veas el video. Me encantaría conocerte un poco más. Yo sé y lo reitero. He tenido desbalances inmaduros y lo vuelvo a reiterar. Creo que la edad nos gana el desmaye, ¿no? Pero bueno, ojalá y se pueda conocerte. Y bueno, también a la gente pedirle alguna disculpa porque yo sé que he hecho cosas que realmente me veo mal. Porque al final de cuentas soy artista, me dedico a la música y es un proceso que voy creciendo poco a poco. Empecé de camarógrafo y muchos lo saben y ahorita estamos empezando a hacer música, estamos empezando a hacer música más que nada. Entonces, Tefi, pues espero me dé la oportunidad, ¿no? De conocernos y si se puede, pues miré a verte, ¿no? Miré a verte. Pero pues esperemos que pueda. Este mensaje es para ti con todo el cariño. Te mando un fuerte abrazo y de nueva cuenta me disculpo contigo, con la gente, por los desbalances inmaduros. Como me dijo un amigo de allá, te estabas desviando con gente que no. Y tienes razón, tienes razón. Entonces, pues aquí andamos. Esperemos pueda conocerte. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y espero veas el video, ¿va? Si lo ves, pues bueno, aquí estaré. Y si no, pues también. Bendiciones.